...temporalera, antiguo y nuevo Morelos, todo el mante con Homero Es Homero, Resendí, Ramos, candidato a diputado, es así, por el distrito diecisiete Todo el pueblo está contigo, sí, por el distrito diecisiete Homero es el que gana Homero, Resendí, Ramos, por el PRI, piensa en ti El mero, mero